Yo Periodista El viento provocó la caída de un árbol sobre esta camioneta en la calle Mario Flores También el viento fue el responsable de que un poste de luz causara daños a varios vehículos Estos estaban estacionados en el quinto anillo de la avenida Vanser Aquí se ve un hombre viajando en la parte superior de un camión cargado Se pide mayor control de la policía caminera en las carreteras La basura se acumula en las afueras del mercado La Campana La alcaldía no hace nada según aseguran También en la feria El Carmen de Montero se acumula la basura Dicen que el olor es insoportable Este accidente ocurrió en la avenida Paulito Afortunadamente no hubo ninguna persona herida Yo Periodista